¡Hey! Buenas tardes, aquí WillRez, comentando que estoy de vuelta con un nuevo vídeo Y hoy se viene un vídeo bastante que, como que mira el tema Por cierto, ayer subí el vídeo en el cual os comentaba todo acerca del libro, el libro de dibujeta que hicimos en sorteo y demás Hoy diré a los ganadores en Twitter y además, hoy hablando de alimentos, tenemos también vídeos de Willy el Chef Si va todo bien, lo podré subir seguramente hoy, si no, lo tendréis mañana Espero que sea, digamos que así, así que bueno, si os parece bien chicos, vamos allá a los 10 alimentos más caros del mundo A ver, a ver, yo aquí ya no sé ni qué esperarme, la verdad ¿Sandía de Ntsuke? ¿500 euros el kilo? La sandía de Ntsuke solamente crece en la isla de Hokkaido, en Japón Pero bueno, ¿y por qué? Bueno, 10.000 unidades por 500, calcular, 5 millones De color negro intenso y uniforme, siendo su interior de color rosa y muy jugoso Si, una sandía normal y corriente El peso normal de estas sandías suele rondar entre los 5 y los 7 kilos Y las primeras sandías de Ntsuke de la temporada suelen venderse a un precio de 500 euros el kilo 500 euros, por 5, 3.000 pagos una sandía Bueno, 6 por 6 me refiero ¿Estamos alucinando? ¿Eso qué es? ¿Si tiene bichos? Pero bueno, patata, pero bueno ¿Pero qué le pasa esta patata? Bueno Por otra parte, su precio es tan elevado porque estas patatas son fertilizadas con algas marinas ¿Algas marinas? Le agregan un sabor salado muy peculiar Bueno, de verdad, ¿eh? Estas patatas se siembran en febrero, se cosechan en mayo y su producción se agota en menos de una semana Cabe decir que tan solo se producen 100 toneladas de estas patatas cada año Es que me voy a poner a cultivar patatas y sandías En Francia El coste de estas patatas puede ascender a más de 500 euros el kilo 500, 500 pavos el kilo, 500 euros el kilo Es que me va a explotar algo, de verdad, ¿eh? 8, buey de Kobe Esto es muy caro, de verdad, ¿eh? Muy bien Las vacas vienen de una raza originaria de Kobe, Japón Si Esta raza tiene una alta tendencia genética a vetear su carne Yo he probado este filete, pero no era igual, ¿eh? Es la cantidad de grasa que podemos encontrar en la carne O sea, no pagáis 900 euros con un kilo, ya os lo digo yo Mejor será su calidad Estos animales son sometidos a una dieta que incluye cerveza y sake Bueno Según dicen, le aporta un mejor sabor a la carne Pero bueno, si es que viven mejor que los humanos O sea, luego los matan Cuesta de media entre 700 y 900 segundos Increíble Os imagináis comer, es como si os metéis billetes de 100 dólares, así Si os los coméis Ojo, ¿es el café que cagan? ¿Es este? Este café es el café más caro del mundo Ojo Atentos Atentos El humano es, es que los humanos somos retrasados El humano es, es que los humanos somos retrasados Somos tontos Es que somos tontos ¿Tú te crees que pagar 900 euros por un Algo que se ha metido, ha salido del culo un animal? Es que vamos Es que hay que somos tontos De verdad, eh Y la pregunta es La pregunta es, ¿A quien leche se le ocurrió decir Uy Esta bueno, eh ¿Tú sabes? Es que vamos ¿Este queso qué hace? Eso Esto es de verdad Pero bueno ¿De dónde viene? De llamas De burros De miltas Bueno, pero esa leche que te da la juventud Se necesitan unos 25 o 30 litros de esta leche ¿30 litros? A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la humanidad? ¿Por qué pagamos tanto por estas cosas? Es que de verdad, eh Cojo un burro de estos Estos son boletos El Ulis Yo he ido a buscar a estas setas, eh Es un componente de gran importancia En la cocina japonesa De los últimos mil años Ojo Estas setas son muy apreciadas Por su intenso y aromático olor Pero encima no se pueden plantar, eh La cosecha anual del Matsutake en Japón Es muy reducida Ya que la población del pino Que facilita el crecimiento de estas setas Es cada vez más escaso Yo he ido a buscar setas desde pequeño Y tenía una navaja pequeña así En plan para cortar setillas Una navaja setera Y iba en plan A por setas de pequeño Y eran estas iguales En plan Boletos edulis Y salen solamente los pinares Donde están ahí pinos Y también salen los Robillones O los discalos Como podrían llamarlos Son dos naranquitas Lo que pasa es que no se puede plantar Las más cotizadas En ocasiones Un único ejemplar De estas setas Puede llegar a costar Hasta veinte euros Y tranquilamente Pueden llegar A los dos mil euros El kilo Debido a su gran escasez En Japón Los mejores son los pequeñitos Los del tronco gordito Increible Y la trufa Azafrán Yo también he cogido azafrán De pequeño, eh De vez en cuando En verano iba En septiembre Se recogen azafrán Alcanza precios Muy elevados Debido a que su cultivo Tres Solo salen tres, eh Tres Por flor Por su alto valor económico Increíble El azafrán Ha sido denominado El cojo la mano hoy Esto lo hacen señores de verdad, eh Habiendo sido objeto De diversas adulteraciones Y falsificaciones Aprovechando su nombre Y su valor De verdad, eh Y mucha gente lo imita Y lo vende igual de caro El azafrán De mercado mundial Tanto en producción Como exportación Ha estado siempre encabezado Por Irán Irán Y no volverán Marruecos India Y Grecia Por lo general Hay tres pistilos De España también, eh Así que para obtener un solo kilogramo De azafrán en seco ¿Ves? Solo tres ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿250.000 flores? ¿250.000 flores? De ahí que el frío de azafrán Puede alcanzar fácilmente Los 3.000 euros Bueno, claro, pero un kilo de azafrán Estamos hablando de que es azafrán Para 500 años Porque un kilo Ya me idea es lo que pesa Precio 6.000 euros El melón del rey Yubari Bueno, este melón ¿De dónde sale? Los melones de rey Yubari Proceden de la isla de Hokkaido En Japón También otra vez en la isla de Hokkaido Esta fruta es un híbrido entre el melón americano A ver Es un melón normal, eh Es que te robas una caja de estas y te forras Increíble Increíble Rico en ceniza Lo estamos comiendo de verdad, eh Increíble Bueno, 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 bueno El primer par de melones de la temporada Los primeros melones Se bastan con un coste mayor Y siempre en el mes de mayo Así, poco, poco, poco Ya Que se consideran Los mejores Increíble, tío En la que se cerebro Es que no entiendo Este año Un mayorista de frutas ¿Cuánto compro? Se llevó la pareja Por un millón y medio de yenes Un millón y medio de yenes Algo más de 11.000 euros Ah, vale Sin embargo No llegó a superar El récord de precio Que se estableció en 2008 Con una cifra De dos millones y medio De yenes Algo más de 18.000 euros 18.000 euros, tío Por dos melones, ¿no? Increíble Ah, caviar y trufa Imagino que harán, ¿no? Claro, pero es que Es mucho del kilo Pero en realidad este caviar Yo no me gusta el caviar Ni tampoco he probado este Pero Claro Con un kilo tienes ¿Sabes? Se venden por gramos En ruso Almas significa diamante Con lo que ya podemos Hacernos una ligera idea Del precio El caviar son las huevas, ¿eh? O sea, los hueviños que ponen Esturión beluga al vino Del mar Caspio Sus huevas Se distinguen Por tener un color Sorprendentemente Los abren ahí, ¿eh? El sabor del caviar Almas Es muy suave Elegante Y aromático Incluso su embalaje Es asombroso Bueno, hombre Con lo que paga ya puede ser La caja de oro, macho De 24 kilates ¡Ah, están de oro! Este exclusivo producto Puede adquirirse En Londres Y su precio ronda Entre los 15.000 Y los 29.000 euros Por kilo Es que no es normal esto 15.000 Y no sé cuánto No sé cuánto ha dicho Pero La trufa Llego que lo primero es la trufa Uno Trufa blanca Precio 210.000 euros El kilo Bueno Pero esta de quién es Conocida también Me encanta a mí la trufa, ¿eh? Me gusta lo barato Ya lo sabéis Es la trufa blanca De Alba Bueno, bueno Es increíble este paisaje, ¿eh? Estas trufas Únicamente Se pueden encontrar Entre septiembre Y diciembre Y son las que buscan Los cerditos, ¿no? Increíble Es espectacular 210.000 euros Pero, a ver Bueno, si no están muertos Si parece Drácula 300.000 euros Aproximadamente Por una sola pieza De kilo y medio Con un trufón Tanto como resultado Un precio De unos 210.000 euros Increíble ¿Y qué hace con eso? ¿Dónde se lo lleva? Se pueden conseguir a mejor precio Aunque de media El kilo de estas exclusivas trufas Suele rondar Los 3.000 euros 3.000 Me han timado No, nunca he comprado trufa, la verdad Pero si vas a un restaurante Y le ponen trufa Y sabes que es un poquito más caro Pero... Increíble, de verdad Yo... En verdad Creo que Por estupidez Debería de estar El que... Los granos de café Que cagan las mofetas Esas y yo, de verdad Somos tontos Somos tontos, de verdad Chicos De verdad, espero que os haya encantado Voy a dejar aquí un buen like La verdad Porque me ha encantado el vídeo Y nada, si os ha gustado A ver si os ha gustado Y nos vemos En el próximo Un saludo a todos Y adiós